¡Hum! ¡Hum! Se conectó ¡Angelito! ¡Vocés palas de abandes! O sea, filo de puta Filo de puta Y chichito Que me chuve el pico ¿Te metiste en el weón? Estoy en proceso Ahí estoy ¡Jajaja! ¡Hum! ¡Hum! Pero nada vos, pero igual me decepciona ¡Oh! Bueno, me van en el aire ¡Hum! 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 ¡Súper Pega! ¡Súper Pega! ¡Súper Pega! ¡Súper Pega! ¡Súper Pega! ¿Quién va a comer? ¡Súper Pega! ¡Súper Pega! ¿Mángelo? Sí ¡Buena César! ¡Súper Pega! ¡Dominate! ¡Eso es la que está en el espacio! ¡Puedes ponerlo en el espacio! ¿Cólo está? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No! ¡Eso es! ¡Eso es! No eso mal, que manera de dar la cacha chufa al pico o no y la ley de la que ya que ya estoy haciendo lo que lo que la nueva ley me No me permitan. Naira. Te prometo que si no gano, lo llevo conmigo. Si. Naira, alguien te subió en el trasero. Cagué. Muestra la abuela. Y ven eso. No te lo vayas. No. Un poco el centro de mierda. O sea. O sea. O sea. O sea. Y temor es que no hay mucho. Errores no forzados. No, el vuelo no es apuntado. Muestra la abuela es igual. Si. El temor se mueve mucho en el aire. Entonces al final vuelo en el aire. Oye César. César. No, no te duele la cara ser tan lindo. No, tenis que venir en un vehículo. ¿Queréis venir a dar una vuelta? No, no te duele. No, no te duele. No, no te duele. En auto cortita la abuela. Pero en bicicleta no. Ah, puta la abuela. ¡No! Ven, ven, ven. No, no. Aaction. No, no. No, no, no. O, 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 o. O, o. O, 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 o. ¿Cuál es el tío? ¡Conchita madre! ¿No pueden ver que alguien me caiga? ¿No pueden ver esa huella? Tenéis muchos privilegios ¿Cómo han hielo watching apagado? Están apagados, cabrón. ¿Qué les pasa? ¿Están enamorados? ¿Están detenidos? ¿Están concentrados? ¿No? ¿Quiero ganar? ¡Ay! ¡Quiero ganar! ¡Quiero ganar! ¡Quiero ganar! ¿Por qué hiciste esa hueá, hueón? ¿Está sacando un puesto? ¿Cuál tiraste la bomba para acá? ¿Puedes ganar? ¡Ah, me cago! ¿Te lo ganaste? ¡Angelo, chupa la piroca! ¡No! ¡Avejeta! ¡No! ¡Avejeta! ¿ richelante tío? ¡K한데za es tan solo que pasa! ¡Ent neckando en Patana! ¡ launching entrar! ¡V reforma a vejder! ¡Avejeta! ¡Oh, wow! ¡Ah, puta me he equivocado! ¡Otra vez que hice otro en mí o no? ¡Ah, a ver si no es mierda! ¡Ah, a ver si no es mierda! ¡Media en especial! ¡Por fin cese justicia! ¡Por fin cese justicia! ¡Ahí viene el Lombaño! ¡Ahí viene el Lombaño! ¡Ahí viene el Lombaño! ¡Ahí viene el Lombaño! ¡Ay, bandido! Como Miguel Bosé La Gay Parade 5 4 3 2 1 0 Galactic Parade Gay Parade Galactic Parade 2 1 0 Se fue negra, llegó a la Gears por lo tanto 3 2 1 Yo creo que si hicieron alguna estadística de los facturadores más rápido sería yo ahí le pueden mandar un mail de la Gears ¡Está facturado ya la huelta! ¡Qué vergüenza esta el Cesar! ¡Ande no! ¿Cierto Cesar? Aquí factura, factura no más nada más Sí Pero lo demás no importa A mí me dicen estado Paco y... Corwa No, es que técnicamente se puede quedar aquí ¡Verdad! Lan un vuelo ¡S romántico! El peguen muerto de hambre en la vida ¡ALha! ¡No muerto de hambre! No muerto de hambre, porque ella como Sushi ¡Wii! no Oiga que no lo veañito así Jajaja A verás que no como sushi marciales yo voy a mirar aquí el caída Oigan, dicen que hay un güey a Software hoy día no hoy día un día felicidades porque te comen sushi hoy día te comen sushi Cuidado a ver Khan en la mesa, no solamente arroz pelado Y se compra queso también Cuidado se compra ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Como no!? ¡Ya toque a mí! ¡Era Haldee! ¡No! Oyec está comiendo chuguey Mañana... Buenos días Que se vuelva la reunión Háganme hasta congelo Un boté acá Un boté acá Un boté acá Hoy día se compra malta Si No hay nada centrado, venga, venga. Muchas gracias. No! No! Puta que se venga, venga. Venga, venga. No! Venga, venga. Venga, venga. Venga, 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 venga. Vamos, 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 vamos. ¿Por qué? El estrellas. ¿Cómo son los dos poderos en la cruz? No pude controlar mi poder. No, no, venga, no, venga. No, no, venga. 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 ¿Qué es esto, coño? ¡Qué esto, coño, tu madre! Y ahí le mando el mensaje No voy a descansar ¿Qué cosa? ¿Quién puede estar en la carrera? ¡Gao! ¡Gao! ¡Mira! ¡Muy bien! 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 M honoringan... ...me pude nervioso Me siento observado. Vamos al primero. Qué lindo. RISK BOOST Dos y medio primero, ¿o no? ¿Quién es primero? Hay tercero. ¿Es muy delicado? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Uy! ¡Ahora me sale! ¡Ahora me sale! RISK BOOST TWISTER CLUB RISK BOOST ¿Vale? ¡No, no, no! ¡No, no, no! RISK BOOST EVAEDED SWORM ¡Bien! ¡Migado, güey! ¡Oh! ¡El mejor salto! ¡Sabes! ¡No, no, no! ¡Ahí me haces una piedra! ¡Migado, amigo! ¡Migado, amigo! ¡Migado, amigo! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos para el turno! Buen salto ¡Mira, mira, mira! Estoy ya hueonado para el culiao Mira el culiao ¿Dónde me han salido el tanto chocado? Ah, sí Aquí no me sale la superpickup, así que no sé si son legales o no Uy, sí, no son legales o no ¿Qué llevo? ¿El Angelito? ¿No vamos a ver el Angelito era? No, el Angelito no juega, bueno, sí Me saco dudando de su integridad Lo siento, Angelo Perdóname la mía, Angelito No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no ¿El bueno se da cuenta que si el bueno le viene un ataque cardíaco a los gatos se lo van a comer? ¿No crees que me esperas yo? Me quedo bien El mirror El mirror El mirror El mirror El mirror El mirror Oh, el mirror El puta larga me quedo Una de neider, que hay que ir contigo para encima Por favor del top Por favor weón Por favor El mirror El mirror No le de puta la voy a venir, romper Me sacàn day No te doy vuelta la verdad persona Si le pierdo la ami Así El mirror El mirror El mirror este es un gran huevo wow, el gran físico me cagó un huevo me chocó y salí disparado se atrapa wow ¿acordais Neire cuando hacíamos los Time Attack en estas pistas? que sufriendo estaba absolutamente bueno obsesionado el COVID lo tenia weón no pero era un sufrimiento esta weón no pero weón a lo que voy yo es que weón nosotros nos tomamos muy en serio el juego en esta maldita pista el Time Attack estuve como 100 milisegundos de alcanzar el tiempo de irme no puedo superar y por eso digo weón son los competidores con Time Attack no me cojo me subí con esa weón esperan pero igual a Time Attack en mi que ron si oye el Time Attack del Mielito ¿te acuerdas? si hola weón a ver izquierda si me acuerdo una vez que le gané el Time Attack al Mella y el Mella jugó un mes tratando de ganar la weón y hasta que lo logró jajaja me acuerdo weón si de hecho se superó el en el del en el del en el del ¿cómo se llama? primero weón el del océano si ah y con ofensa la weón así como no no necesario no 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 disfruto de esos plaseres no 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 si no 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 Buena Milla Buena Milla, Buena Milla Amo en la puta Oh la buena buena, me va a tirar a la vez Con gran leyes Buena Milla, con chitumare Buena alcance, puta la weada Tu tenia por ahi Milla, te tenia por ahi Tenia agarrito de los corpos Milla, pero no pude ¿Cuál es el factor de seguridad, Buen? Ay, ¿qué haces primero? Oh Oh, si te ves... Prueba con perspectiva de género Con perspectiva de género, Buen ¿Qué? Jajaja Este debería ser.. No... ...debería ser heteronormal Jajaja Deberían dar el ejemplo de esta Jajaja Jajaja Puta, ahora el hardware Me estoy conminando Jajaja Jajaja Yo creo que César debería ser el ejemplo de Nelson Maury Bueno, César ¿Qué te veo? ¿No viste el video de Nelson Maury? Yo sí lo he visto No lo vi ese video, pero parece que fue terrible Ay, no lo vi, no lo vi Lo viste, y de hecho cuando lo viste ¿Dónde vas asegurar que tu visita la mujería en el celular? Una pajita ¿Pero tú lo viste con él? Bueno, me ha descubierto Nelson Maury Y se lo voy a mandar a el César a la Turquina Mándoselo ¿Pero cuál uno no? Pero asegúrate que... Asegúrate de que estés con los sueldos ustedes Tenís que verlo en familia antes de salir este video ¿Pero qué? ¿Es uno nuevo? Bueno, que salió apoyando a los niños de la tele No está demasiado, voy a elegir la carrera, puteo Pasa la ira ¡Chúbame el pico, pae! ¿Qué está la tiroga, boludo? ¡No! ¡Manchelo! ¡Piedad! ¡No! ¡Una las conches, man! Un pico con una estrellita ¡Oh, no! ¡Histe la perra! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, no sé, quiero ser mentir humano! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, weón, la mega cagada! ¡Oh, weón, la cresta! ¡Oh, weón! ¡No voy a alcanzar a ganar para esponchar madres! ¡Una naveada, po! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Igual perdí mi futuro! ¡Esta! ¡Super bélica la carrera! ¡Super bélica! ¡Oh, no, no! ¡En ta isla! ¡Oh, que terrible! ¡Míster Gabbana! ¡Sí, sí! ¡Vos sos el primero! ¡El... el... 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 ¡Pastero! ¡El pastero de la weón! ¡Oh, que terrible! ¡Jajaja! ¡Como chupaba los weónes! ¡Jajaja! ¡Volvió asustado natural! ¡El primero, weón, primero! ¡Lo envidioso, lo envidioso! ¡Lo envidioso! ¡Lo envidioso dirán que weón primer! ¡Puta la weón! ¡Cuidado al revés! ¡Oh, puta! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena Meya! ¡Gracias Meya! ¡Se me descontroló el rey pues! ¡Meya era el neyra! ¡Que buleaba lo primero eh! ¡Oh! ¡Meya conchetumadre! ¡Te vino matando! ¡Ay! ¡No te hice nada! ¡No te hice nada! ¡No te hice nada Meya! ¡Perdón! ¡No te hice nada Meya! ¡Si, no lo mató el simio! ¡Se tituló! ¡Ay joder! ¡Si, no lo maté! ¡Si, no lo maté! ¡Aaaaa! Yo iba a buen feliz de la vida haciendo mi negocio y mira la verdad que me hace. A ver si hay parencia de raro. Me salió la pirota en la cabeza... Me equivoco, me entiendo. ¿A tu alcanzaba a subir? ¡No! ¡No me tengo! ¡Que ya me ha trabado! ¡Ya puta! ¡Ni yo! ya que no hay tensión uuuu mis caras me acrestes uy, cuidado que paso, que paso anda anda, hay ahí es más primero, medio medio va calladito significa que voy a consumir es más primero es más primero está punteando en medio culiao culiao es peor no es justo la cual está uuuuh, estoy culiao es más primero ¡Puta la hueá! Ahí está la mierda, hueá ¡Ah, aquí está el rataturiado! ¡Chócalo! ¡Ah, pues que no te fué! ¡No te fué! ¡No te fué! ¡Ni te fué! ¡No funcionó! ¡Ah! ¡El rey! ¡El rey! ¡El rey no funcionó! ¡Puta la hueá! ¡Oh, el rey culiao, hueá! Deja disfrutar el gest negro ¡Oh, el wey! ¡Si tiene un glow! ¡Mira el culiao! ¡Malintencionado! ¡Chúbalo! ¡Oh, tarajas! ¡Te cayé, hueá! ¡Rata culiao, hueá! ¡Rata inmundo! ¡Ah! ¡Oh, chico! ¡Oh, 10, trae! ¡Oh, 10, trae! ¡Oh, 10, trae! ¡No, hueón! ¡Oh, 10, trae! ¡Mira el culiao! ¡Oh, 19, trae! ¡No, 20, trae! ¡Oh, 19, trae! Tienen que ir a ir los chinos, güey. ¿Por qué llego? No, hablando de ustedes. Nunca he tenido el placer de comer sushi. No, se me cayó. Se llega a la... Oh, a mi vuelta, la rea, güey. Se me cayó el cerro. Se lleva la vista para ti. Se siente que está listo, güey. No, se me cayó el foro. Una, güey, güey. Bueno. Ah, chula, ¿no? Se desespería todo. Ya un par, nos pegamos, güey. Sí, también se me quedó pegado. Ya, chula, no. Ya, nos pegamos. Chau. Chau. Double flip. Transform boost. Stop fail. Drone. Double flip. Great combo. Marvelous. Double flip. Time. Yes. Oh, turn to slot. Yay. Muy bien. Yep. Whoa. Y пока vas akanar ingfern. Double flip. poles. Eso es una granja. Y, no. Super flip. È contento? It's fun. ame. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El domingo tiene el torneo Sancha Incoaz de Víctor. Nosotros esperamos por ti. Gracias por ver DrunkCockiesLobby en el canal de Don Ramón. TeoQ para todos ustedes, vayan al puta que parió.